¿Por qué no odio a Joel Osteen y a Marcos Witt? Les voy a decir algo que me pasó en la pandemia. Justo antes de que empezara la pandemia, yo pasé por una crisis de ansiedad fuerte. Finalmente, fue la época en que Dios me mostró que yo había estado haciendo mal las cosas en el ministerio. Había estado atacando a la gente en lugar de hacer una propuesta sana, una propuesta teológica sana para Latinoamérica. Y había estado yo atacando a muchas personas, a muchos progresistas. Había estado yo odiando a mucha gente. Entonces, cuando Dios me habló y me mostró eso, hubo un periodo de disciplina temporal que Dios me hizo atravesar. Justo antes de la pandemia, antes de que empezara y todavía un periodo después de la pandemia, estuvo difícil la experiencia de disciplina del Señor, la cual agradezco con todo mi corazón. La cosa es que en ese periodo muchas cosas empezaron a pasar dentro de mi corazón y en medio de la ansiedad que yo sentía, pues lo que yo conocía no me estaba ayudando. Porque yo era un adepto a todos los neopuritanos que hay famosos, me la pasaba escuchando a MacArthur, a Washer, a Lawson, a mucha gente del ministerio. Por ejemplo, a Odi Honest. Y esos ministerios están centrados en que en puro golpeteo, ¿no? Porque así se supone que es la sana doctrina. Dicen que la sana doctrina es, pues este, darle con todo. Empezando por ti y luego a los demás. Y entonces, eh, se me cruzó en el camino, en el feed de YouTube, un video de Yolo Austin. Y el mensaje era algo así como, este, tú puedes superarlo o algo así. Y cuando yo lo empecé a escuchar, Austin empezó a enseñar que, que la manera en como tú te ves, eh, es muy importante. Porque va a determinar tu destino. Si tú te miras como una persona derrotada, si te concentras en las, en la culpabilidad, en las falencias, en todo lo que has hecho mal. Entonces tu vida va a estar limitada por eso. Y Austin decía, pero si tú te das cuenta de que en Cristo eres una nueva criatura. De que en Cristo eres una persona capaz. Eres una persona completa. Eres una persona bendecida. Eres una persona, eh, que espiritualmente tiene todas las herramientas para construir. Decía yo, Austin, en ese sermón. No, no nada más atravieses, atravieses el problema, sino crece en medio del problema. En inglés este es un juego de palabras. Don't only go through, but grow through. Entonces, yo empecé a prestar atención y dije, empecé a dejar de chicotearme, algo que había aprendido en Roma. Bueno, pues en el mundo evangélico también existe eso, ¿no? La teología del gusano, de que tú y yo somos unos gusanos. Y el tema es que me enfoqué tanto en la culpabilidad, en lo que yo había hecho mal. Porque se supone que ese era el camino de la santidad que terminé con mucha, mucha ansiedad. Y insisto, después de ver ese video de Austin, miré otros. Y tengo que decirles que he visto como 300 sermones de él. Y estoy de acuerdo a veces en el 80%, a veces en el 20%, a veces en el 50%. Pero yo soy un hombre agradecido y tengo que reconocer que lo que Austin hizo en mi vida es que me dijo, JP, no, deja de estar viendo lo que estás haciendo mal. Bueno, lo que pasa es que el neopuritanismo dice, No, pues es que estos predicadores como Austin hacen que te mires, que siempre pienses que eres un triunfador, que vas a tener éxito, que vas a ser próspero. Estaba viendo Juan Manuel Vaz, decía algo así, Cuidado con estos, que es una enseñanza de nueva era. Entonces se supone que estaba mal que yo pensara que podía yo salir adelante pensando de mí mismo, como alguien que tenía las herramientas y la capacidad de poder superarse, ¿no? Entonces mi pensamiento tornó de la negatividad a una posición más positiva ante la vida, un enfoque de la fe más sano. Y me encontré en la pandemia, Marcos Witt hizo un taller de liderazgo, no me acuerdo cómo se llama, son unos videos, una serie de videos. Los vi todos, lo empecé a ver, y Marcos Witt hablaba cómo podemos nosotros confiar en Dios, en lugar de centrarnos en lo que está saliendo mal, y cómo también evitar la crítica. Eso fue muy importante para mí, Marcos Witt dijo, no puedes vivir buscando estar en la crítica excesiva a los demás, emitiendo juicios personales sobre los demás. Y él dice que una vez en ese taller, Marcos dijo, Marcos Witt decía, me encontré una persona y se acercó conmigo muy enojada, y me dijo, yo tengo algo contra ti, Marcos Witt, porque tú eres amigo de... Y dice Marcos que cuando escuchó que iba a empezar a maldecir, le dijo, a ver, espérate, espérate, espérate. Dame la mano primero, ¿cómo te llamas? No, pues que fulano de tal. Ok. Antes que digas algo más negativo de esa persona, dice Marcos, porque era mi amigo de quien estaba hablando, quiero que oremos juntos por él. Y la persona se quedó, y dice, no lo solté la mano, no le solté la mano, y le dije, no, vamos a orar juntos por esa persona, ¿no? Y yo estoy hablando del chisme, porque también en esa serie Marcos hizo un... un video sobre el chisme, y dice, lo que pasa es que el chisme crea muchos efectos destructivos, ¿no? Y, bueno, yo sé que dentro del mundo del neopuritanismo hay gente que me ha dicho que yo me he ido de un lado para el otro, y que nada más dejé de criticar a unos para criticar a otros, ¿no? No, 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 no. Lo que estoy haciendo yo es un análisis de las doctrinas. De hecho, estoy a punto de publicar ahorita, ya está listo, un artículo sobre la frase esta, de que Latinoamérica debe ser re-evangelizada. Ya verán, les va a gustar para notar cómo hay una manipulación en el neopuritanismo para atraer a la gente hacia su movimiento, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ser chismoso y ser un crítico negativo todo el tiempo y querer destruir la reputación de una persona, hacer alguien que está analizando doctrinas que nadie quiere analizar, que nadie quiere cuestionar y que son doctrinas que te pueden mantener en un estado de opresión espiritual, que te pueden mantener muy limitado en el gozo de Dios. No puedes sentir la alegría que el Señor te da porque estás metido en este sistema de opresión espiritual, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, amigos, me conecté para decirles eso. Pero eso yo no odio a Austin, no odio a Marcos Witt. Si usted me dice, no, mira, Austin, aquí enseño. En Twitter alguien me puso, no, es que Austin es un cobarde porque dijo, yo no sé si la gente que no es cristiana, si la gente en otras religiones se va a ir al infierno. No, no sé, ese es un asunto de Dios. No, pues que está negando a Cristo, que no sé qué. Yo en Twitter le probé a esa persona que en el mismo video que me estaba citando, Austin decía, yo creo que Jesús es el camino y creo en el mensaje de él, ¿no? Bueno, pero es que ese es un mensaje falso y todo eso. Está bien, no voy a defender a Austin en este sentido, pero esa es la razón. De hecho, le debo a Marcos Witt y a Austin que me hayan desatorado en ese punto específico y me hayan ayudado a salir y a superar la ansiedad y la depresión que yo estaba atravesando. Creo, creo con una gran convicción que Dios puso eso. Fíjese, de haber sido un odiador de todos ellos, en el momento en que Dios me disciplinó, me dijo, pues esas personas que odias son las que vas a escuchar y que te van a ayudar a salir de donde estás. Qué tremendo, ¿no? Que resulta que los que te dieron la mano son a los que traías a puras pedradas. Y desde entonces soy muy cauteloso en juzgar el ministerio de otra persona. Muy bien, déjenme leer algunos comentarios aquí de los que se conectaron antes de irme. Dice Cristian Chaydes, de hecho, eso tiene algo de sentido, ¿no? Porque la Biblia dice que así como piensa el hombre, así es él. Dice José Carlos Luna Tobar, ¿Cuánto daño hace este tipo de pensamientos en el ser humano? Solo cuando uno lo vive puede entender lo que pasaste. Sí, agradezco a Dios de haber visto tu primer video que partió mi cabeza en dos. Bueno, no sé qué video es, ¿no? Y me hizo reflexionar este delicado, es delicado el tema con esta doctrina de que de alguna forma termina enfermando a la gente. Ansiedad, estrés, culpabilidad, salir de ellos duro, pero Dios es bueno, hay que seguir avanzando. Gracias, JP. Te mando un saludo, estimado José Carlos. Déjenme ver si hay otro comentario. Dice Jorman, estoy a la espera del artículo con relación a Latinoamérica. Necesita ser re-evangelizada. Jorman, hoy, en un par de horas, una hora o dos máximo, ahorita no estoy en donde tengo, donde publico. Vine a visitar a un familiar. Dice Maya Arenas, está invitando a seguir a alguien. Sí, Eric, síguenos. Dice Cristian Chaydez, tremendo. Saludos. Álvaro Zacarías, muchas gracias. ¿Dónde se formó teológicamente? Bueno, yo tengo una maestría por el Seminario Internacional de Miami Means, y estoy estudiando una maestría de Artes en Estudios Teológicos en el Seminario Teológico de Dallas. Mi segunda alma mater, espero que sea mi segunda alma mater teológica en el Seminario de Dallas. Muy bien, gracias por conectarse. Espero que les haya servido lo que les puse aquí. Dios, ten cuidado, porque Dios puede usar a la gente que odias para rescatarte. Eso es lo que puede pasar. Y te puede dar una tremenda lección de humildad y que la gente que termina echándote la mano para salir del atolladero es la gente que tú decías que no valía nada. Eber, Dios te bendiga, hermano, igualmente. Gracias. Gracias por conectarse. Aquí les dejo el video por si se conectaron después. Un abrazo. Y esperen el artículo. Latinoamérica necesita ser re-evangelizada. Les va a gustar. Eso es algo que John MacArthur dijo hace varios años. Y ahí les voy a contar cómo fue mi experiencia al defender eso y cómo veo en retrospectiva lo que MacArthur dijo. Dios les bendiga.